Yo soy inocente, libero mi mente, mi cólera rima mientras inhala lentamente Y hasta aquí el ambiente, mira pa' tu frente, esta es tu gente, disfrutar es suficiente Que se queja la gente, yo me hago el demente, siempre seré un chico en auto sonriente Siempre seré un chico en auto sonriente Gracias por ver el video Yo no estoy consciente, mi cabeza miente, a ver eso que sabe seguro diferente Ya no voy decente, no hay quien me sustente, hoy tiene pinta que moriré inconsciente Esto está potente, la rab es evidente, creo que fue el boya y sale presidente Chico 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 ch ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!